ahora vamos a poner un poco más de harina y la vamos a meter en un plástico para que no se seque, ¿sabes? y guardadita así porque va al refrigerador y mira, así es como la abuela trabaja con mucha harina ¿te gusta? esto es real, ¿eh? así se trabaja, imposible estar pensando en quedarme bien ¿pero qué creen? quiero que sepa muy rico hola, ¿qué tal? hijos de su masa madre pues hoy estamos de fiesta estamos en una grabación navideña encantados porque además tenemos a una de las nietas aquí chiviadita, pero está una de las nietas me quité los lentes porque pues hace rato les mostraba cómo es las imágenes reales y las imágenes de pinteros, ¿no? esto es lo más aproximado de estar en una imagen de producción donde todo se cuida todo, que todo esté limpio y en orden pero en realidad, señoras, no se decepcionen cuando vayan a hacer algo siempre se hace un relajo en la cocina y eso es lo que más disfrutamos hace rato Leonor y yo nos aventamos a harina ¿verdad, mami? ¿sí? está chiviada pues hoy estamos de fiesta se aproximan las navidades estamos felices estamos muy agradecidos con la vida este, extrañando a los ausentes siempre recordándolos pero pues, miren, se me hizo un nudito en la garganta pero pues, ni hablar también, siempre la vida nos da oportunidades de estar felices ayer platicábamos con un grupo de amigos y les decíamos que de verdad la vida siempre te va a dar un motivo para estar bien y para buscar estar bien y la verdad es que como dice mi marido, ¿no? a este mundo se vienen a hacer cosas grandes grandes, no hablo de de ser reconocidos, internacionales no, grandes en tu comunidad con tu familia, en tu ambiente siempre ser pro siempre tratar de hacer cosas que que ayuden a que los demás estén mejor y obviamente tú estés mejor a mí me encanta lo que hago ya saben me encanta mi cocina creo que es el lugar donde más estrés saco y hoy vamos a recordar pues cómo se arma ya preformamos unas hogazas que tenemos muchos pedidos navideños y pues ya saben que esto me encanta es mi pasión hace unos días mi productor en una reunión me decía que si, que era lo que más me gustaba que por qué hacía yo esto que cuál era el motivo real este y que si era financiero o cuál era el motivo pues miren la verdad es que le pido a las señoras que si quisieran apoyar a su familia siempre se puede hacer algo, ¿no? esto es un trabajo muy noble porque pues es pan puedes aprovechar muchísimo este el tiempo en tu casa estar cerca de tu familia y la verdad es que si quisieras apoyar económicamente a tu familia pues también va a ser padrísimo, ¿no? vas a poder hacerlo esto es uno de los detallitos que hacemos para las navidades este tienen mucha respuesta a la gente les encantan pero pero no no, no, mi respuesta no lo hago por esto esto es esto es como como el como el rebote, ¿no? yo lo hago porque esto es de las cosas que a mí me saca una sonrisa desde lo más profundo de mí yo me levanto en las mañanas regularmente de madrugada y sola estoy armando mi pan o estoy preparando mis masas o mis rellenos para pasteles o para algún tipo de postre que vaya que me hayan pedido o para casa estoy enamorada de lo que hago estoy enamorada de mi familia vivimos en un formato de familia distinto los tuyos los míos los nuestros nuestros nietos pero pero si o no no funciona, mi amor mira, no es cierto todo lo que queda diciendo mi hija ¿cómo? o sea, se levanta a las 4 de la mañana yo ni al baño me levanto ya a las 4 de la mañana ya estoy retirado y luego de repente se pone a amasar y a cocinar y luego le digo ¿y a cuánto venden estas cosas? no, que 140 pesos yo creo que no yo creo que perdemos cada vez que vende a uno o sea, parla de que lo esté haciendo por amor es lo más importante y que se divierta el problema es que lo hace ella sola lo hace a mano este pues ya para las 8 de la noche ya no rinde pero que suave que suave que se entretenga que encuentre algo que se apasione porque para hacer las cosas bien tienes que hacerlas con pasión así como tomarme este buen vinito de mi compadre el vado la verdad es que volvemos apoyen apoyen a todos los comercios locales apoyen a todos sus grupos de amigos cercanos que estén haciendo algo que estén emprendiendo algo este es un proyecto bastante grande compren vino mexicano aquí del Valle de Guadalupe compren vino mexicano está muy bueno excelente excelente precio calidad excelente así es y ahora que vamos a ver ya muy reconocidos este tiene alcanzó 90 y tantos 90 puntos es un Merlot que es de mis favoritos y no te vamos a poner comerciales Eduardo no, no, no para, para no, no, claro que no no se trata de comerciales que vamos a hacer vamos a formar darle la como les he comentado en la masa madre que es muy importante los reposos puesto que no utilizamos ningún ninguna elevadura química solo se utiliza esta que es la miren como está de crecida mi masa madre ahorita van a ver Amor me pasas un tonado por sobre te digo no puedes descansando porque luego pásame pásame lo que quejadera pues chequen esto cuando me dicen que si como voy a saber si la masa madre está activa pues esto es estar activa vean esto se puede ver que veo que veo que veo como se casi casi se ve como si fuera amiga ahorita le estoy quitando los hoyitos esos así como si toda la oxigenación que tiene aquí ya están las levaduras muy muy activas si yo pusiera esto en un vaso con agua si quieren lo hacemos no sé el productor que me diga esto va a flotar esto significa que está muy muy activa masa madre muy activa va a ser un pan extraordinario con un sabor que a mi la verdad yo no puedo comer pan de otro lado porque hijo te acostumbras al sabor que ya pero malo te acostumbras a lo bueno todas estas horas de reposo esto es tiempo mi abuela decía creo que ya se los he dicho el pan no tú siempre tienes que esperar el pan jamás puedes apresurarlo un pan apresurado no te va a dar un resultado así de ninguna manera son aproximadamente entre el tiempo de amasado y el tiempo de levado los dos levados que otra vez explico un poquito son alrededor de 18 a 24 horas porque no utilizamos ningún químico para llegar a este recetado bueno ahorita vamos a empezar pues continuamos y lo que les comentábamos hace un rato sobre la actividad que debe tener la masa madre antes de empezar a preparar nuestras masas para lograr esos panes tan espectaculares y con un extraordinario sabor acidito que esto es el sourdough ¿no? el famoso sourdough hoy vamos a usar les comentaba hace rato que para que tener tener una cocina feliz no se necesitan ni siquiera los utensilios ideales con todo se puede lograr esto es lo que se llama un vanetón es un normalmente son de bambú son especiales para esto y traen estos forritos que son un pedazo de tela de puro algodón donde hacemos que hace ratito me ayudaba Leonor ¿no? y espolvoreamos un poco con harina esto es para lograr pues mejor dicho para que nuestro pan no se nos pegue tanto trabajo la verdad es que a veces estos pequeños detalles te pueden arruinar ¿eh? te pueden arruinar mucho mucho trabajo les comentaba que cuando no utilizamos levaduras químicas todo esto es un trabajo de alrededor de 24 horas entre el punto que mezclas agua, sal y harina acuérdense del mantra de mi abuela agua, sal, harina no hay magia solamente hay tiempo y dedicación sin prisas recuerden que sin prisas este es un plato se los puse aquí porque es un plato típico mexicano en todas las donde no hay un plato de esos no es México donde comemos el pozole o el caldito o estas cosas y si no tuvieran esto podrían utilizar una toalla de cocina una toalla que no suelte pelo que sea así de un tejido cerrado igual se pone harina y es todo lo que vas a usar ¿por qué les decía esto? porque las abuelas lograban hacer maravillas yo no le digo que su abuela en la cocina hace magia ¿verdad mi amor? que con harina y sal puedo hacer tus panes ¿no? a ella le encanta que le haga un arroyo de canela en forma de yodi ¿sí? ¿yeddy o yodi? ¿cómo se llama tu monito? yodi perdón yodi y todo se puede lograr todo todo se puede lograr ahorita yoda yoda perdón discúlpenme ay discúlpenme bueno les comentaba que hoy por la mañana hace alrededor de 6 horas yo hice hice mis mezclas de harina agua y sal este este ya nos lavamos las manos mi amor pero traemos el cabello suelto y acuérdate que el cabello suelto pero esto es pura producción lo que les decía hace rato ¿no? hace rato me vieron real bueno esta masa se pueden dar cuenta está divina ya está en punto de se hace un preformado y se deja alrededor de 20 o 30 minutos a veces preguntan oye ¿cuánto tiempo lo dejo? hijo es súper complicado porque esto lo determina la temperatura la humedad y demás vean que rico está hay suficiente aire dentro de esta masa aquí ya lo que hacemos es yo voy a hacer unas hogazas la forma de una hogaza que son las redondas y yo lo que hago es esto ¿qué haces con esto? estiras jalas estiras jala y aquí es donde empiezas a formar haces un poco de presión esto es para generar tensión y cuando después de unas horas en el refrigerador ¿tú lo quieres hacer? ahorita me ayudo es con el otro después de unas horas en el refrigerador que es donde adquiere ¿por qué en el refrigerador? resulta que uno de los panes más famosos del sourdough se logra en California en San Francisco en todas estas áreas donde hay mucha humedad pues la humedad compite mucho con el tiempo de la elevación y esto hace que sea más tardado esto genera que las levaduras en sí trabajen por más tiempo y el sabor de verdad que logras un sabor una corteza crocante y una miga tan tan suave que yo siempre les digo a mis clientas sobre todo al principio cuando no conocían mucho de cómo manejar su hogaza les digo cortenlo pónganlo en una bolsa de estas de esta marca con ciprecito tipo ya saben o ciploc y lo van a poner lo van a sacar a tostar y sale un pan recién horneado esto es maravilloso yo soy una enamorada de lograr cosas se me hace una magia extraordinaria las abuelas eran expertas en esto y el consejo de mi abuela acuérdense nunca presumes al pan tú tienes que esperar el pan el pan no se puede apresurar porque si tú estás con la presión y que el tiempo la verdad ellos vienen necesitan su tiempo esto les comentaba hace un rato para lograr después de hacer esto yo ya tengo mi masa le decía a Leonor hace rato que la masa te va hablando te familiarizas con ella y verdaderamente te dice que sigue aquí se están generando unas pequeñas burbujas como si se hiciera un encamisado le llaman en esto se hacen unas burbujas que se separan es como una pielecita del resto del volumen de la masa si yo rompiera si yo rompiera ahorita esto se vería un poquito se diferenciaría un poquito esa capita que les muestro que es esta burbuja se despega de donde hay más humedad y esto logra que tenga esa corteza que cuando ustedes sacan el pan del horno se debe dejar de pasar por lo menos 3-4 horas porque esa corteza es como un horno donde el pan se sigue cocinando esto es divino a mi me encanta porque esa es la característica de un sour dog aparte del sabor es la miga hablando que nutricionalmente hablando perdón ya me enredé pero nutricionalmente hablando este pan favorece muchísimo a las cuestiones que tienen a las personas que tienen problemas con el azúcar un poquito como que degrada el azúcar porque las levaduras se alimentan de ello del azúcar de los azúcares ok bueno ya una vez que tengo esto aquí si yo quisiera un pan bonito donde yo hiciera un greñado con un diseño que lo voy a hacer no debería pero lo voy a hacer ese es un artefacto especial lo puedes hacer con cualquier cuchillo si tú quisieras esto ya elevado después de un rato pues yo tendría que poner esta parte la tendría que poner hacia abajo porque al voltearlo para ir a horno esto me tendría que quedar arriba es decir yo no podría meter esto así a reposar porque una vez que tú ya lo sacas no puedes volver a manipular aquí se ven perfectamente las burbujitas de las que les hablaba ok si yo quisiera hacer un pan de la manera más rústica como lo hacían hace muchísimos años que salen en las películas maravillosas bueno este lo puedes tocar porque ya no lo vamos a meter al horno ok tócalo lo vendría al revés que esto es la parte de abajo del piso que va a greñar por donde él quiera va a ser un pan auténtico de pueblo que también a mí me gusta mucho en lo particular ya hemos visto esto ahorita el pan como lo he estado manipulando soltó otra vez le quité tensión entonces yo voy a volver a hacer tensión este pan ya no lo vamos a hornear ya lo muy manipuladito y aparte les quiero mostrar y vamos a pensar que esto ya le voy ya estuvo cuatro horas en el refrigerador y demás digo más de cuatro pero bueno entonces aquí empieza el arte de esto déjenme decirles que hay cursos especializados en greñado y es una cosa maravillosa ellos sobre sobre la hogaza antes de meterla usan yo estoy usando ahorita harina de trigo pero usan la harina de arroz se hacen diseños divinos yo voy a hacer uno que a mí me encanta que no es otra cosa más que la la espiga de trigo ok si se dan cuenta si esto estuviera ya bien elevado aquí podrían ver vean cómo está esta capita hay quienes hacen esto cuando ustedes alcanzan a ver un pan que levanta así divino después de que sale del horno que hace esto como una le llaman cresta o orejas es tanta la tensión y el gas que se genera que explota pero esta piel que formamos y que dejamos que madure en el reposo ¿no? es la que va a sostener esa parte hay una técnica que se llama encamisado que esa es maravillosa porque aquí adentro se pueden hacer otras cosas pero pues ya eso sería otro tema ¿no? esto es básicamente el trabajo de hacer una hogaza que te guste ¿qué me que me deja a mí todo esto? pues me deja mucha felicidad mis masas tienen nombres esta se llama Catalina que es la madre de todas que es la de mi abuela y ahorita les voy a mostrar la que tengo allá adentro que es de donde viene esta es una masa que tiene yo creo que unos 10 años facilito bueno chicos pues mi marido está que se muere por participar en el programa navideño ¿verdad Leonor? pero no saben que tenemos que cantar ¿verdad? tenemos que cantar bueno ahorita regresamos con los maridos y tenemos una visita especial un cocinero también de corazón continuamos en este especial navideño de hijos de su masa madre donde mi lema es que en mi cocina mando yo pero hoy tenemos un invitado especial nomás en la cocina no es cierto señores también en todas partes de la casa no es cierto miren quien está con nosotros y en muchas otras partes porque por eso no es norma ni Porfiria es Porfiria Díaz Porfiria de Díaz así es así es una verdadera dictadora miren como dice mi señora esta es producción tenemos que poner la cara bonita pero muy querida aparte y con esos panes de la masa madre Norma felicidades yo vine para regalar a comprarte para regalar a mis vecinos porque he promovido tu pan de las de la masa los hijos de la masa madre ya estamos patentizados somos marca registrada somos marca registrada oigan pues déjenme decirles que que para mí no espera que llegue el dueño no que padre para mí Navidad es esto son los momentos en que uno tiene que ojalá que estuviéramos como una campaña Toño tú que tienes tantos seguidores y demás porque nos tenemos que esperar a Navidad para que todo el mundo nos brote esa bondad del amor y la felicidad que todos tenemos estoy hablando serio o sea todo el mundo tenemos o sea todo el mundo queremos un mejor estado un mejor país una mejor comunidad mejores vecinos todos trabajamos dentro de nuestros ámbitos para lograr eso porque esperamos hasta Navidad porque no estar promoviendo siempre el apoyo a los jóvenes a los ancianos que la verdad es que es un es un tema y es una comunidad muy abandonada la vida es de todos los días así es de todos los días y de nosotros sí y de todos los días no 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 ya con mis compadres tengo ya no más no más oiga chicos chicos nada más ahorita que Antonio comente para mí Navidad es esto es que lleguen los amigos que lleguen nuestros hijos los que viven fuera hay un mundo ideal que nos venden donde la familia casa grande perro no sé cuánto todos juntitos todos sin sacarnos la lengua y todos sin pretitos en el arroz no existe no existe no estemos buscando esos ideales la vida es maravillosa como es con los sabores que tiene con los agridulces con la gente que te quiere que te estima y que a veces también te saca la lengua no no pasa nada o como no pasa nada oye Norma pero dices algo fíjate dentro de todo una palabra que es uno de los sabores de la cocina agridulce porque pues para muchos en estos momentos para quienes tienen un enfermo para quienes están cuidando a una persona a casa alguien que perdieron que se les murió recientemente pues es una Navidad pues no muy dulce ¿no? y bueno pues esa es parte de la vida ¿no? claro entonces pues para ellos también que están pasando en estos tiempos en estos momentos esos tiempos difíciles de tener que cuidar a lo mejor a un familiar claro ya ves dijo que se les fue recientemente o que esté enfermo pues también para ellos son navidades diferentes que todos las hemos vivido claro entonces pero lo otro pues es convivir es cuando nos reunimos nos juntamos y nos decimos que nos queremos nos traemos un detallito hoy te traje algo muy especial déjame ir mira bueno es un maravilloso porque se freía con cosas padres no te traje un regalito porque te regalé uno usado y hoy te traje uno nuevo este ¿lo puedo abrir? claro ay que me regaló Gustavo no sé y mira te regalé uno usado y te traje una carne seca que mandé a hacer especialmente ay que rico miren chicos oye Toño así pero fíjate de vez en cuando con un regalito amigo pero fíjate que con respecto a lo que decías hace un rato iniciamos el programa diciendo eso ¿no? si ha habido esta navidad debe ser muy triste para la gente que le tocó este año despedir familias las enfermedades la pandemia nos dejó mucho aprendizaje pero también decíamos hace rato les comentaba yo a quienes nos hacen el favor de vernos y que nos dejan sus comentarios que siempre hay un motivo Antonio siempre hay un motivo para amar la vida Dios siempre te manda un motivo tus sobrinos tus sobrinas tus hijos la gente que te colabora la verdad siempre hay un motivo para ver la vida con amor ¿no? a ver que me regalaste un jaudín oh my god me conoce mi amigo miren es que te había regalado uno a mí me gusta que tenía en casa que tú lo sí lo aprecio mucho de hecho que es el único que tengo pero hay este ese fíjate que parece que es como transparente hay una hay una hay una bebida hay una bebida que me encanta que se llama sidecar creo que es este me gusta mucho es whisky con amaretto un poco de limón y nada más creo que lleva con Troy y para eso lo uso porque me gusta mucho este el mezclador es muy importante tener un mezclador señoras yo amo todo lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con que mi ser sea muy feliz y en la noche de repente un traguito yo solita con mi marido somos muy felices ¿verdad mi amor? está en tu cuarto de tele y en el mío muy feliz muy feliz ¿sabes? desde que descubrimos que hay dos cuartos y dos televisiones somos ¡ay qué padre está! sí, diferente ¿no? muy padre mira oye vidrio Toño ah y es vidrio vidrio sí, sí, sí qué padrísimo este está bueno para hacer martinis también no pues yo creo que eso es y mira oigan chicos pues vamos a vamos a tienen alguna duda ustedes con lo de nos queda un pan por formar y la masa no se puede desperdiciar este Toño ¿quieres hacerle el honor? no ¿de verdad? de verdad mira que a mí que es maravilloso trabajar con masa ya más tarde vamos a irnos a la mesa vamos a disfrutar de la comida una botanita nos has dado ¿por qué este programa? ¿por qué este programa especial navideño? pues porque ¿saben qué? qué padre tener la oportunidad de decirle a la gente que haga cosas que los hagan felices que 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 pasen tiempo con amigos en familia que miren miren lo que les digo de que la masa habla ¿cómo me decía mi abuela eso? hazle caso yo al principio le decía ¿cómo que te habla? cuando la trabajes mucho te vas a dar cuenta ya no la puedo seguir estirando ok pero ya estamos terminando aquí tengo un duendecillo a un lado que me trae unas todas las manos marcadas en la espalda ¿ya vieron? pero también están en mi corazón es lo que ella no sabe entonces vamos a poner esto les decía hace rato no es necesario que tengan este que es el especial para hacerlo ese es un plato y este lo vamos a dejar greñar de manera libre que es como a mí más me gusta lo vamos a poner así y lo vamos a guardar en el refrigerador ¿verdad Leonor? ¿para qué es la harina Leonor? para que no se pegue ¿no? ay le comió la lengua al gatón a esta niña ¿qué tal chicos? espero que les haya gustado espero que tengan una extraordinaria noche vieja digo feliz navidad que la pasen muy muy bien ¿no Toño? feliz navidad ahora que así nos puedo dar abrazos ay si es cierto todavía el año pasado y abrazos nos puedo dar mi querido Toño mi querido Toño que lo conocen perfectamente bien yo creo que yo si lo tuviera que escribir les diría es un hombre extraordinario en todos los sentidos es una persona con la que yo yo a título personal me encanta porque tengo apasionadas y acaloradas charlas pero también hemos tenido noches bohemias donde él declama maravilloso ahora en Acción de Gracias tuvimos una y también hemos tenido desacuerdos donde te juro que no le quiero sacar la lengua le quiero sacar los ojos pero es parte de la pasión de las amistades y del respeto que uno tiene con la vida y con la gente feliz navidad feliz navidad a todos y ahorita van a ver que rico vamos a cenar besos Chau! Este es el Merlot Y este es el Cabernet Vamos a tener que probar los dos Bueno, yo ya los probé, pero Usted va a tener que probar los dos, compadre ¿Para qué? No porque le guste el vino, compadre No más porque, digo, ya está aquí Y para poder diferenciar La comadre no le vamos a dar porque luego se pone Ya sabe cómo se pone, ¿no? Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Mamá, ¿quién va a querer pedir eso cantando? Mira qué guapo Pero fíjate que no es foto, es un video No te tengas que detener Vale Bien No. ¡Gracias!